Buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente arrancando el programa con un último momento. Por supuesto, el caso de Loa sigue siendo protagonista en todos los medios porque estas son horas decisivas para tratar de resolverlo. Martín, contame las nuevas declaraciones de los familiares. ¿Estamos más cerca? Bueno, Mariana, al menos la justicia empieza a hacer lo que tendría que haber hecho desde el principio, que es tomar las declaraciones de los familiares. Algo tan básico como eso. Una nota al pie. Ya empieza a haber dudas sobre los fiscales. Hay alguien que dice, che, ¿se puede investigar tan pero tan mal por incompetencia? Hablando de los primeros fiscales. Pero vamos a centrarnos en lo que pasó ayer. Y cuando decimos que declararon los familiares nos referimos a los padres, ¿no es cierto? Y a la Udelina que está por declarar y que cada vez está más cerca de quedar detenida. Bueno, ayer declararon los familiares directos de Loa. Uno de los que declaró fue el padre. Nosotros tenemos en exclusiva la declaración del padre. ¿Qué es lo que dijo José Peña? Les adelanto algo. Cambia mucho de lo que nosotros creíamos que había pasado ese jueves 13 de junio a las 2 de la tarde. El padre aclara muchas cosas que hasta el momento no se sabían. Y que yo creo que alguien dejó trascender a propósito malintencionadamente para complicar la investigación. Y además... Esto es clave, ¿eh? Lo que dijo el padre es clave. Primero no estaba durmiendo la siesta, no había tomado vino. Ese punto. Muchas cosas, ¿no? Que se dijeron que no fueron ciertas. Ese punto es fundamental y apunta directamente contra alguien. Complica seriamente a alguien. A la Udelina, a la tía de Loan. Que ayer, curiosamente, la justicia federal dijo, Vamos a declarar todos los familiares. Vos, la Udelina, no. Vos, la Udelina, declarás mañana. No declarás hoy. No fue inocente ni una cuestión programática que la Udelina declare hoy y no haya declarado ayer. Pero si te parece, Mariana, leemos las primeras frases de lo que declaró el padre. Vamos paso a paso, claro que sí. Te digo, me impresiona mucho. Nosotros la tuvimos a la Udelina al aire, conversamos con ella. Y ver que su protagonismo, en este caso, va cambiando y agrandándose día a día, llama la atención. Y con esta declaración empieza a agrandarse su protagonismo en lo que pasó. Porque el papá de Loan comienza contando que llega a caballo, cuenta que están en el almuerzo, pero lo importante es lo que pasó después del almuerzo. Y lo primero que dice ante la justicia, esto no es una declaración ante los medios, es oficial ante la justicia. Es mentira que yo me fui a dormir la siesta. Primer mito desmentido en esta situación. Sí, porque hasta ahí los detenidos estaban presos con la imputación de abandono de persona porque no le habían pedido permiso al padre. Exactamente. Él dice, es mentira que me fui a dormir la siesta. Yo estaba en perfectas condiciones. No estaba borracho tampoco ni nada. Esto es lo primero que dice José Peña, que viene a desmontar una parte de lo que se creía. Y después, en el resto de la declaración, José Peña apunta directamente a la Udelina un pequeño adelanto más. Dice que quien se llevó a Loan de su lado fue la Udelina. La pone en el foco del conflicto. Enseguida vamos a ir a fondo con esta declaración con detalles, pero me quiero ir al móvil porque allí está Cristian Balbo en corrientes. Adelante Cristian, está junto a la mamá de Loan, ¿verdad Cristian? Así es, Mariana, estamos en la casa de la familia de Loan, día 15, la búsqueda incesante con rastrillajes permanentes en intervención de la justicia federal. El fiscal que citó al círculo primario, que es la familia, ayer, María, que está acá acompañándonos, la mamá de Loan, declaró, de manera testimonial, junto a su marido José y cuatro de sus hijos. Y fíjense la cantidad de gente que la está acompañando. Son madres víctimas de trata. Es una de las principales hipótesis. Que Loan fue víctima de una organización delictiva dedicada a la trata de personas. Llevan prácticamente una hora reunidas. Y su mayoría son mujeres, más madres del jardín de Loan. Madres del jardín de Loan también están aquí, están aclarando. Y acá está, ¿eh? Vamos a saludar a María. ¿Tiene retorno? ¿Tiene retorno Cristian? Sí, tiene retorno, te está escuchando. Claro, te está escuchando, Mariana. Podés conversar con la mamá de Loan. María, bueno, es la primera vez que conversamos. Te abrazo a la distancia. Estamos acá rezando por Loan desde el primer minuto, María. Y hay algo que quiero rescatar, que es que siempre vi en tus declaraciones. Vos siempre pensaste que Loan no estaba perdido. Siempre pensaste que a Loan se lo habían llevado. ¿Seguís convencida de esto? Sí, sí, en principio yo dije Loan, a Loan la llevaron. Ya acá no está más. Nadie me hizo caso. Bueno, así fue. ¿Cómo estás viviendo estas horas, María? Bueno, pues te quiero... ¿Cómo estás? Y acá estoy con la... Acá... Acá estoy. Ahora estoy de pie. Ahora le recibí a las... A mi amiga de... De compañerito de Jardín de Loan. ¿Te sentís acompañada, María? ¿Sentís que se está investigando bien? ¿Te sentís, no sé, contenida en este momento tan difícil? Sí, 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 sí. Estoy acompañada. Y le doy la gracia con el apoyo de ellos. La gracia de... Ayer declararon, María. Sí, viñita. Ayer tenemos entendido que fueron a declarar... ¿Qué sensación tenés con respecto a este cambio que se está llevando en la investigación ahora que pasó a Fuero Federal? ¿Sentís que se está investigando bien? Y ahora sí siento que está bien, sí. Ahora sentís eso. Antes no lo estabas sintiendo. ¿Qué sentías antes? Y sobre todo después de que detuvieron al comisario. No, no, y como le digo, de principio ya hicieron todas malas cosas. ¿Qué fue lo que te hizo pensar a vos que a Loan se lo habían llevado? Me acuerdo al principio cuando vos dijiste a Loan se lo llevaron. No quisiste ni siquiera ir a buscar porque dijiste no está perdido. A Loan se lo llevaron. ¿Qué te hizo tener esa convicción? Porque yo mismo al mismo momento ahí buscándome di en cuenta que ya él no estaba ahí más en ese monte, en ese lugar, porque ya no se escuchó ese grito, ese llanto y él tenía que quedarse ahí plantado. Él no conoce ese monte. Él tenía que quedarse ahí y decirme, mami, papi, acá estoy, pero en ningún momento escuchamos ese llanto, ese grito. Yo dije, bueno, a él ya se le llevaron, a él le llevaron, él no está acá. ¿En quién confías de tu familia y en quién no confías, María? Porque hay tanto conflicto familiar, escuchamos tantas cosas. No, ahora no, hay que confiar más en nadie. No está para confiar de nadie ahora. En nadie, eso significa nadie. María, hoy estábamos hablando de la Udelina, de tu cuñada y del protagonismo que está tomando en la causa. Hoy va a declarar. ¿Qué sentís con respecto a ella y a lo que declaró tu marido? Que ahora lo vamos a contar ayer. El papá de Loan que dijo que la Udelina se fue caminando con Loan. Eso no podría decirle porque ellos, porque ellos estaban en el lugar, yo no, yo no estuve en el lugar, yo me quedé acá en mi casa. A mí me llamaron que ya Loan se estaba perdiendo. ¿Confías en ella? ¿Confías en la Udelina? Sí, no, no sé, no, mirá, ¿qué puedo decirle? Entiendo, es muy difícil la situación familiar que existe porque, bueno, todos los que estaban ahí son sospechosos, ¿no es cierto? Obviamente. Es imposible no desconfiar. ¿Y si alguien de ahí que, alguien que está, que está abadito, alguien tiene que saber, alguien tiene que saber? Exactamente. O varios, ¿no? ¿Qué hicieron con Loan? ¿Y dónde está Loan? ¿Y a quién le entregaron a Loan? ¿Qué dice tu instinto de madre, María? ¿Qué sentís? ¿Sentís? El otro día dijiste, hoy va a aparecer, hoy tengo la sensación de que va a aparecer. ¿Qué estás sintiendo hoy? Y hoy, mirá, hoy estoy más tranquila, estoy más acompañada acá, estoy acompañada ya con la mamá de los compañeritos de Loan, me vinieron a visitar, acompañada. ¿Ves la tele, estás conectada con las noticias, cómo llevas las horas de espera? No, 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 yo no miro tele, no me dejan de mirar, no quiero mirar tampoco. Yo quiero que acá alguien viene a corrida, me dice, le encontramos a Loan, María. Eso es lo que yo quiero acá. Eso es lo que estás esperando y lo que estamos esperando todos. Te juro, María, que esto lo debes sentir, ¿no? Hay un país que está expectante de que aparezca Loan y con la sensación de que hay esperanza, de que todavía hay posibilidades de que así sea. Absolutamente. Y qué lógica que es la Udelina al explicar los primeros momentos y qué lógica la justicia que no sintió, no entendió lo mismo que la mamá de Loan. Quería preguntarte si la Udelina, la tía de Loan, que es la hermana del padre, se comunicó con vos, hablaste con ella desde la desaparición hasta ahora. ¿Hablaste con ella, tuviste diálogo? No, 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 no. ¿Nunca se comunicó con vos en estos 15 días? No, 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 porque yo no, en la casa de mi suegra yo no entré a esos momentos, yo no entré, yo me quedé afuera, en un patio así lejano de la casa de ella, pero en la casa de ella no tuve contacto con ella. Y después, en los días posteriores, tampoco, ella no se preocupó por llamarte, por contarte, mirá, yo estaba, no estaba, fue así, quiero explicarte mi versión, ella no se preocupó por hacer eso con vos. Una palabrita me dijo, me dijo que se perdió Loan nomás y nada más. ¿Se le perdió? Te dijo, se me perdió Loan. Se nos perdió Loan, dijo. Se nos perdió. Esto es muy importante, María, por lo que ahora vamos a contarnos que declaró ayer la Udelina. Igual en momentos de dolor tan extremos, no hay conflicto familiar que pueda justificar, no acercarse, no tener empatía, no estar acompañándola, María, en el momento. No tenés culpa de nada, ¿no? Pero ya le debe, a cualquiera le sale desde adentro, ir a explicarle a la madre qué pasó. Exacto. Calle. No, yo te quería preguntar, supuestamente dicen que Loan no iba a estar en ese almuerzo, por lo tanto, para vos, ese almuerzo, siguiendo una de las hipótesis, ¿no? ¿Cuán organizado estaba si en realidad estaban tratando de buscar a otro de los chicos que estaban en ese almuerzo para vos? Y como cayó Loan, terminó pasando lo que pasó con Loan. ¿Qué pensás vos de toda la previa a ese almuerzo? Bueno, y yo digo que iba a pasar por otro niño, iba a pasar por otro niño, digo yo, y justo cayó Loan. Claro, esto de que había un plan, ¿no? De que si no era Loan iba a ser otro niño, esto lo hablamos ya. Iba a ser otro niño. Cuando la entrevistamos a la Udelina, ella misma confirmó esto, lo cual llamó mucho la atención, ¿no? Porque por qué llegar la Udelina a esa reflexión, ¿no? ¿Qué la hizo pensar eso o qué sabe ella que la llevara a decir eso, no? Nosotros nos dejó muy impactados cuando ella declaró eso. Sí, Franco. Sí, María, vos confiabas en Walter Maciel, en el comisario antes, como ciudadana de 9 de julio. ¿Confiabas en él? No, yo no. La verdad que no conozco a la persona esa, no, no, no conozco, no. Pero ahora sí estás... No estuve en contacto nunca con ella, así que no. Estás al tanto, obviamente, que desvió la investigación, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿te sorprende? ¿No te sorprende? ¿Nunca lo habías visto? Y sí, y ahora con esto no se puede creer. Si es así, no se puede creer. Es terrible, la verdad que es indignante. Luego vamos a hablar, ¿no? De este comisario que tiene tantas causas antes. Sí, Andrea. María, ¿habías escuchado alguna vez que esa familia, bueno, tu familia, que es política, había pasado algo con algunos niños o también las mamás que están ahí acompañándote, que habían escuchado, no sé si habían escuchado o sabían de algún caso que haya pasado como lo de Loan? No, 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 creo que no, no, no. ¿Nunca escuchaste nada? ¿Nunca se sospechó nada de esa familia ni nada? No, nunca, nunca. Nunca pasó esto, lo que está pasando en este pueblo, nunca pasó, nunca pasó en ese campo, nunca pasó lo que está pasando ahora. Claro, claro, entiendo. ¿Cómo es Loan, María? ¿Cómo lo describirías? Loan es un chico vivo, inteligente, él sabe todo. A él le pregunta, ¿cómo te llamás? Le dice Loan, Danilo Peña, ¿cuántos años tenés? 35, eso ya, y aprendiendo todo él. O sea que esto es muy importante porque quiere decir que Loan puede responder a su nombre perfectamente, ¿no es cierto? O sea, puede pedir ayuda también, puede gritar si está perdido, ¿no es cierto? Que es lo que nunca se escuchó, ¿no? Esto que siempre estuvo segura María, que decía, mi hijo no está perdido y ella estaba convencida de esto. Mariana, Mariano, perdón. Bueno, María, ¿usted desconfía de Benítez, del tío político? ¿Alguna vez desconfió de él? No, pero a ver ahora, no sé, no. Ya le digo, le voy a recalcar nuevamente que no hay que confiar en nadie ahora. Y en el papá de Loan, ¿cómo está tu relación con él, María? ¿Están unidos en esto? Todo, todo bien, todo bien, como es siempre todo bien. Me imagino que es muy importante que estén unidos. Nadie como ustedes está sintiendo esto, ¿no? O sea, son los padres de Loan y es muy importante que se puedan entre ustedes sostener, ¿no? Frente además a una familia en donde todos están sospechados. Sí, obvio. La sensación de que cualquiera puede haber tenido algo que ver, gente que es de la familia. Y que seguramente María tenía una relación con esas personas y hoy capaz que son sospechosos o que están en la mira de la justicia. Quería preguntarte, María, puntualmente. En los primeros horas, primeros días de investigación, los fiscales que estaban investigando en ese momento, ¿te entrevistaron de la misma manera que lo hicieron anoche los nuevos fiscales? ¿Te hicieron las mismas preguntas? ¿Te preguntaron cosas similares? ¿O directamente los primeros fiscales te preguntaron poquito a vos? En muy pocas palabras, muy poco me preguntaron, sí. A diferencia de anoche. ¿Anoche te hicieron un cuestionario más exhaustivo? No, anoche sí. ¿Y por qué? Noche era bastante, sí. Y bueno, eso María es lo que no se entiende. ¿Por qué en un primer momento le hacen dos o tres preguntas y ayer sí le hacen un buen cuestionario a la madre y al resto de la familia? ¿Vos lo entendés eso, María? ¿Por qué esa diferencia entre una situación y la otra? Mirá que yo esas cosas entiendo poco. Bueno, nunca anduve en esto, así que no entiendo. Respondí algunas cosas, lo que tenía que responder y nada más. Nunca anduve en esta cosa. No, claro. Te quiero acotar algo, ¿no? Con respecto a la salida de... Sí. Si puedo acotar algo con respecto con María, la verdad que le agradecemos que nos reciba cada vez que venimos a su casa. Nos embarca un sentimiento muy particular, ¿no? Es la madre de Logan, que está hace 15 días desaparecido. Pero María, ya hemos conversado bastante con ella, me decía que ese 13 de junio, Logan salió de aquí entusiasmado porque iba al campo. Claro. Porque quería ir al campo. Se subió al caballo de su padre José, aquí en la puerta de esta casa que comparte, donde tiene su altar, con dos velas encendidas detrás de María. Él quería ir al campo con los dos turrones que le preparó con sus botines que no se sacaba, botines que le regaló Daudelina. Acá atrás hay una canchita de fútbol donde hace sus goles también. Sí, sí. ¿No? Y yo te quería preguntar. Vos sentís, a partir de lo que viviste ayer, ante el fiscal Mariano de Guzmán, que es el fiscal federal que está entendiendo la causa, que ahora sí están trabajando como corresponde para llegar. La verdad, ¿qué sentiste ayer? Cuando te tomaron declaración testimonial, a vos, a tus maridos, a tus cuatro hijos. Y con las preguntas que me hicieron ayer, nos fuimos con mis cuatro hijos, mi marido. ¿Se fueron conformes de ese lugar? Sí, nos fuimos conformes. Sí, sí, lo veo. Lo veo, así que con eso van hasta... Y se va a saber dónde está Loan. ¿Se va a saber dónde está Loan? ¿Vos pensás que ahora sí llegó a esa instancia? Sí, creo que sí. ¿Por qué pensás eso? ¿Tenés un pálpito? Porque el otro día nos hablaste de un pálpito. ¿Seguís con tus pálpitos? Sí, sigo con mis pálpitos, sí. ¿Y cuál es tu pálpito? Sí. Que vuelva Loan, que vuelva Loan. Yo quiero que vuelva mi hijo. Si alguien lo tiene por ahí, si le están teniendo, que le entreguen a lo que... Si le conoce a alguien así, que le entreguen, que le diga tomar, llevarle a la mamá. Eso es lo que yo quiero. O que venga acá en mi portada, que le largue acá. Pero sano y salvo, eso es lo que yo quiero. Y nada más, no hablo. María, ahí estás rodeada, no solamente por madres de compañeros de Loan del Jardín, sino también por madres víctimas de trata. ¿Alguna vez habías escuchado antes relatos de trata de personas y de trata de menores, puntualmente, de forma tan directa? ¿Qué podés contarnos de tus conversaciones con esas madres? No, 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 no. No, no, no supo. No sé nada, así que no. Venieron a saludarte, la vemos que están acá identificadas, ¿no? Venieron a saludarme nomás y apoyarme un poco y le doy la gracia por el apoyo. Bueno, gracias a este apoyo que estén acá presentes. Gracias por el apoyo que están acá presentes. Son mis compañeras, mis amigas, así que compañeras de... Esa red de contención, ¿eh? De Jardín, sí, sí, sí. Que se va armando. Estábamos mirando recién el altar que tenés ahí. María, sé que sos muy creyente. ¿Quién te apoyás? ¿A quién le rezás? ¿Cómo es ese altar que tenés allí armado? Y ella es la patrona de la casa de la Virgen de Itatí de 9 de julio. La fecha 9 de julio, la fecha de ella, que él está... Estábamos programando una fiestita para ella para el 9 de julio. Que hasta está... Por ahora está sostenido, pero es temprano. Llega a aparecer Loan y armamos la fiesta. Qué lindo. Ojalá sea así. Ojalá sea así, María. Ojalá. Ojalá esto... Pronto tenga, ¿no? Una pista que lleve a Loan. Da la sensación de que los investigadores saben mucho más de lo que saben los medios, gracias a Dios, ¿no es cierto? Y que están siguiendo algunas pistas, ¿no? Que nosotros desconocemos y que pueden llevar a Loan. Tienen pistas que nosotros no conocemos y están reservadas. Hay un secreto de sumario. Exactamente. Por eso el secreto de sumario. Me gusta que tenés esperanza, te veo fuerte. Estás en el 7.